A partir de hoy, México se convierte en un país pionero en materia de publicidad y etiquetado de productos chatarro, al establecer horarios fijos en cine y televisión para restringir la promoción de alimentos de bajo contenido nutrimental, así como mostrar un sello que premie los productos con alto valor nutrimental y un etiquetado claro, frontal y obligatorio. Las medidas vigentes a partir de este martes responden al decreto expedido por el gobierno federal para la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, informaron autoridades sanitarias en conferencia de prensa en el Instituto Nacional de Nutrición. Con esta estrategia, desde hoy los refrescos, cofitería y chocolates no se publicitarán de las 14.30 a las 19.30 horas de lunes a viernes y los fines de semana de 7 a 19.30 horas. El sello nutrimental entró en vigor el pasado 16 de abril, mientras que el etiquetado frontal circula a partir del primer semestre del 2015 en aras de agotar los inventarios con el etiquetado anterior. Con imágenes de Luis Vargas e información de Garía Quería, Cuadratín, México.